Este video contiene grandes spoilers, así que huyan si no quieren conocerlos. Hace unos cuantos días les contamos la supuesta filtración de Wandavision y lo que pasaría en la serie, y muchas cosas de estas han resultado ser verdad por el momento, así que posiblemente en los siguientes episodios nos encontremos con grandes sorpresas que ya les comentamos. No puedo evitar señalar que esto lo digo porque se volvió tendencia hace un par de horas la liberación de una filtración bastante real sobre Wandavision que podría arruinar un poco de la emoción de la serie para algunos. La cosa es que me han pedido hasta el cansancio que hablemos de eso, así que les preparamos la explicación completa de este video filtrado de 7 segundos. No olvides dejar tu like silver y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. La cosa comienza así. Por internet está rondando material filtrado de Wandavision que probablemente se obtuvo gracias a los siguientes spots promocionales de la serie. En ellos podemos ver la aparición de uno de los hijos de Wanda, Wiccan o Billy, ya un poco mayor como de 9 años. Están pidiendo dulces en Halloween, pero no están solos, los acompaña su buen tío Pietro. Pietro Maximoff, el hermano de Wanda, quien había sido asesinado por Ultron. Pero algo está diferente, cambió con respecto a su última aparición. Ahora su rostro no es el de Aaron Taylor Johnson, sino el del actor Evan Peters, quien hace al mismo personaje pero en el universo de X-Men de Fox. Esta sería una gran confirmación sobre las filtraciones que te contamos en el video anterior, donde abordamos cómo se daría la introducción de este personaje. Tal parece que será verdad y solamente nos falta ver si va a volver o no el actor que originalmente hizo del personaje, Aaron Taylor Johnson, pues según la filtración, él sería quien volvería para satisfacer los deseos de Wanda de volver a ver a su hermano, haciendo el rol de tío y llevándose muy bien con la familia. Pero despertando incomodidad en Wanda pues la presencia de un muerto real en la serie no le agradaría del todo, haciéndola recordar que todo es una fantasía y no es real, como ya vimos en el episodio 4 después de que Wanda expulsó a Maria Rambeau de su ilusión. Al desconcentrarse, vio a Visión como realmente es, un cuerpo inanimado y sin color, como Thanos lo dejó después de asesinarlo y tomar la gema de la mente. Del mismo modo, la presencia de Quicksilver real le va a sacar de sus casillas, quizá porque él tomaría el cadáver o algún otro elemento tétrico para revivirlo. De ese modo veríamos la entrada de uno de los verdaderos villanos de la serie, el esposo de Agnes, que se supone sería Green Reaper o quizá el mismo Mephisto. Este vería cómo Wanda comienza a detener la ilusión que creó y el crecimiento de sus hijos a causa de Pietro, así que tomaría a este personaje de Aaron Taylor Johnson y lo cambiaría por otro actor que no le presentará esos sentimientos a Wanda, dando entrada a Evan Peters del universo de X-Men de Fox. Esto como una parodia a los recasts que suelen hacer en las películas o series todo el tiempo, cambiando de actores para un mismo personaje. Algo raro para el espectador, pero imperceptible para los personajes dentro de la serie, que no notan ningún cambio mientras conviven como si nada con alguien completamente diferente. Aquí entraría la tercera hija del matrimonio, Viv, personaje que también existe en los cómics y es idéntica a Vision. Ella sí habría notado el cambio de actor, mientras todos los demás piensan que tiene algo en contra de su amado tío Pietro. Lo increíble de todo es que se supone, Evan Peters está haciendo del mismo Quicksilver de su universo y habría sido robado de allá por los enormes poderes de Wanda, no siendo sino hasta más adelante en la serie que volvería a su universo de Fox con todos los mutantes y Nightmare aprovecharía la rotura del sello multiversal para expandir su reino de sombras a todas partes, complicándose así la situación hasta Doctor Strange el multiverso de locura. Realmente se vienen cosas enormes para todos los demás episodios. Ahora que si hablamos un poco más sobre el último episodio en cuestión, tenemos algunos datos que destacar. Cambiando por completo la fórmula de la serie, no continuaron evolucionando con las temáticas de shows de época, ni tampoco con la historia de los hijos de Wanda y Vision. Lo utilizaron más para explicar el misterio detrás de las voces que Wanda escuchó e indagar en las verdaderas motivaciones de Geraldine, quien se notaba sabía mucho más de lo que decía. Infiltrada sin querer en la ilusión, ha obtenido información privilegiada de la ilusión de Wanda y esto seguro será de valor para SWORD. También nos mostraron más a fondo cómo es que vivió el caos después del blip y el regreso de todos los eliminados por Thanos, con un caos en los hospitales y la incertidumbre de los que regresaron. Y WandaVision se lleva a cabo apenas tres semanas después de este evento. Descubrimos que Maria Ranbeau siguió cobrando importancia después de su aparición en Capitana Marvel, siendo una de las miembros fundadores de SWORD y dejando un gran legado a su hija dentro de esta agencia de defensa que ahora está cobrando más importancia gracias a la desaparición de SHIELD. Conscientes de todos los acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel, se han mantenido un poco al margen de los grandes eventos, pero tenemos sospechas de que Nick Fury ha intervenido para expandir hasta el espacio las exploraciones de la agencia. Además, aquí se suelta una pequeña referencia a los Cuatro Fantásticos, diciendo que un par de pilotos habían desaparecido después de una misión. Nos da a entender cómo es que el agente del FBI, Jimmy Woo, va a llegar a tener más importancia dentro de este universo, pues le asignaron investigar la anomalía de Westville, pueblo que no existe para los locales de la zona y parece haber sido creado por Wanda desde cero. El dron que utiliza Monica es el avión de juguete que Wanda observó en su jardín. Además, también explican la identidad del apicultor misterioso, quien resulta ser solamente un agente de SWORD. Vemos un par de detalles interesantes más, como el domo hexagonal que realizó Wanda, y detalles que quizá no tengan sentido en este momento, pero se irán explicando en los siguientes episodios. Deja en los comentarios qué es lo que te está pareciendo esta serie. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.